... Hoy domingo, hace cuatro días, ocurrió la tragedia y las investigaciones en el Madrid-Alina continúan. La policía científica revisa ya el contenido de las 90 cámaras del recinto, 1.350 horas de grabación que podrían resolver los interrogantes todavía sin respuesta. El primero, confirmar el número real de asistentes, si se repartieron más entradas de las permitidas. La empresa organizadora de esta macro fiesta afirma que se vendieron casi 10.000 y que el aforo no se superó, pero muchos de los que estuvieron allí confirman que accedieron sin entrada. Gente que se volaba había y no pidieron venir en el momento. Según fuentes policiales, fue en el momento en el que Steve Hawking salió a escena cuando se produjo una gran desbandada. Se corrió la voz y cientos de personas que estaban haciendo botellón en el exterior accedieron de manera incontrolada, incluso saltándose los tornos. Cientos de personas coincidieron en el mismo pasillo, los que salían junto a los que querían entrar. Se produjo el fatal deslace. El Ayuntamiento de Madrid insiste en que la seguridad era responsabilidad de la empresa organizadora. Y la empresa no lo hizo, lo hizo mal. Si la empresa no consiguió que entraran algunos menores, lo hizo de manera insuficiente. Y evidentemente tendrá que atenerse a sus responsabilidades. 38 personas en un primer control y 75 en un segundo que debían comprobar bolsos, mochilas y además que no entraba ningún menor de edad. La experiencia fue entrar con la entrada al revés, ni que la miraran y hacerme así. O sea, ni mirarla, ni DNI, ni mirar si el bolso llevamos alcohol o cualquier cosa, nada, o sea, nada, ni te mirabas la cara. La policía científica analiza también la carcasa de una bengala que pudo agravar el caos. Por su parte, el sindicato unificado de policía denuncia que el Madrid Arena no tenía licencia de funcionamiento, pero que según el Ayuntamiento de Madrid no la necesita porque es un inmueble municipal y la ley lo exime de ello.